Buenas noches. ¿Qué va a hacer este martes 6 de noviembre? Sin duda, estamos viendo las primeras elecciones de medio periodo desde que el presidente Trump ha estado en la Casa Blanca. Es clave mañana que todo el mundo salga a votar. Y como tú le estás diciendo, el voto temprano hemos batido récord. Yo creo que más personas han votado en el 2018 en comparación a las personas que votaron en el 2014, que fue otra elección de medio periodo. Entonces veo una energía grande por parte de los latinos, por parte de las mujeres. Sabemos que el presidente Trump, la retórica ha sido no solamente antilatina, pero ha sido antimujer. Entonces mañana va a ser un día decisivo para el futuro de este país. ¿Cómo se interpreta, aterrizando esto hacia el tema venezolano, que obviamente nos interesa a todos los que estamos tanto en la diáspora como los que vengan a Venezuela, cómo podría perfilar el resultado electoral de mañana, el futuro de Venezuela en cuanto a más sanciones, en cuanto a posibilidades de salidas? Porque hay dos escenarios claros. Se habla de la recuperación de la Cámara Baja por parte de los demócratas. Y además el presidente Trump ha utilizado el recurso de decir que si ganan los demócratas, vendría el socialismo de Maduro a arruinar Estados Unidos. Y esto obviamente deja temas para el análisis con respecto a la política, con respecto a Venezuela. Sin duda. Bueno, vamos primero que nada a aclarar varias cosas. La retórica de los republicanos, sobre todo en la Florida, que dicen que el próximo, lo que pensamos que el próximo gobernador de Florida, Andrew Gillum, trayera o llevara a Florida a ser un socialismo como el de Venezuela, es totalmente falso. Nada pudiera ser más distante de la verdad. El candidato a la gobernatura de Florida, Andrew Gillum, es una persona demócrata que no tiene nada que ver con el socialismo en Venezuela. Si hay alguien que se parece a un potencial socialismo, un potencial comunismo, sería el presidente Trump actualmente. Vamos a recordar que el presidente Trump es el que hace una guerra constante contra los periodistas, como ha ocurrido, como ustedes saben, en Venezuela. Es el presidente Trump que está tratando de atacar la constitución de los Estados Unidos, diciendo que ciudadanos americanos que nazcan en este país de padres indocumentados no pudieran tener el derecho a una ciudadanía americana. Esos son el tipo de retórica, el tipo de cosas peligrosas que pasaron en Venezuela, que pudieran pasar y están empezando a ocurrir bajo una presidencia de Trump. No le digo a todos los venezolanos que nos escuchan de la diáspora, que nos escuchan en Florida, que nos escuchan en todas partes del mundo, que eso no es cierto. Los demócratas no quieren un socialismo. Lo que los demócratas quieren es poner un campo igualitario, donde las mujeres, donde los latinos, donde los afroamericanos y todos los americanos tengan un chance real al sueño americano. Y la manera que hacemos eso es, número uno, asegurándonos que pasemos una reforma migratoria, protegiendo todo lo que es el Obamacare, el cuidado de salud en este país, y asegurándonos que la gente pueda vivir con un salario mínimo digno. Ahora, señor Aristi Muñoz, frente a estas personas que analizan y dicen los republicanos, ciertamente bajo la administración del presidente Trump han impulsado numerosas sanciones, han ido detrás del tema Venezuela, voceros muy calificados como el representante Curbelo, Díaz Valar. Hay quien duda y dice, si cambiaran o perdieran los escaños estos representantes, ¿cómo variaría el tema de Venezuela? ¿Cómo lo visualiza usted? ¿Cómo no? Bueno, primero vamos a recordar que fueron los demócratas que empezaron esas sanciones bajo el presidente Barack Obama. Obviamente la situación en Venezuela ha ido empeorando día tras día y ha llevado a esta nueva administración a que continúe con estas sanciones. Hay republicanos en la Florida, incluyendo mi buena amiga del otro lado, Iliana Rosleit, en esta Marco Rubio, que han estado dando la mano por Venezuela. Pero hay demócratas por el otro lado que han estado haciendo lo mismo. Claramente fue cuando los demócratas teníamos el control en el Congreso, estábamos pendientes de Venezuela. Cuando retomemos el Congreso, mañana, no me cabe duda que los demócratas seguiremos impulsando para ayudar a Venezuela. No solamente con retórica, que es la retórica que usa Donald Trump día tras día, tras una posible invasión, ese tipo de cosas. No solamente con retórica, pero con acciones. Necesitamos un Congreso que realmente, no solamente abogue por los venezolanos en nuestro país, pero que abogue por los venezolanos aquí. Yo lo he dicho día tras día. Los venezolanos en Estados Unidos necesitan una protección temporal conocida como el TPS, que lo han tenido los salvadoreños, los nicaragüenses, Centroamérica, los venezolanos en ese país. Una mayoría de ellos en Miami necesitan una vía a la ciudadanía, o ni siquiera a la ciudadanía, pero una vía por lo menos a que puedan trabajar en este país de una manera digna, hasta que la solución permanente realmente que todos los venezolanos, todos los inmigrantes en este país necesitan es la reforma migratoria amplia. Esa es la solución para los venezolanos, para los inmigrantes en este país. ¿Cree usted que un cambio de la correlación de fuerzas en el Congreso abriría la oportunidad al TPS de los venezolanos cuando precisamente el presidente Trump habría ido retirando los TPS existentes de los países centroamericanos y en el caso de Haití? Es correcto, y es ese punto que tú dices, que es el presidente Trump que quitó el TPS en Centroamérica, es el presidente Trump que retiró el DACA, que es los permisos para los soñadores, los niños jóvenes que llegaron a este país indocumentados. La gente tiene que ver todo en contexto. Es el presidente Trump que ha estado quitándole la oportunidad a los inmigrantes e incluyendo a los venezolanos. Los demócratas es lo que hemos estado abogando para que los indocumentados en este país, para los inmigrantes de cualquier color, de cualquier parte del mundo, tengan un chance real al sueño americano. Los demócratas, si volvemos a retornar el poder, que yo creo que mañana tenemos un gran chance de hacerlo, por lo menos en la Cámara y algunas gobernaturas a través del país, vamos a tener a Venezuela pendiente y algunas de estas cosas que estoy diciendo, que es como el TPS, volver, proteger el DACA y ese tipo de cosas. Justamente, ya acaba de adelantar un poco, pero quería su proyección sobre lo que serán los resultados electorales que se anuncian mañana aproximadamente hasta ahora. ¿Cómo ve usted que va a quedar el mapa político estadounidense en estas elecciones, que se plantean además como un referéndum de los primeros dos años del presidente Trump? ¿Cómo no? Pues mire, veamos un poco de estadística y viendo los números. En el 2010, por ejemplo, el presidente Obama perdió más de 60 puestos en el Congreso y el presidente Obama era mucho más popular que es lo que es el presidente Trump actualmente en el 2018. Y las encuestas tenían a los demócratas, perdón, disculpa, a los republicanos en ese entonces ganando como por un 10%. Actualmente las encuestas dicen que estamos ganando sobre un 15%, pero como los demócratas espero que hayan aprendido en el 2016, las encuestas no siempre dicen toda la verdad. La única solución, yo siempre digo, nada está escrito en pierda, la única solución que tenemos es que todo el mundo salga a votar. Veo una ventana de esperanza sobre el voto temprano, pero mañana todos los latinos, todos los americanos tienen que salir a votar. Yo creo, yo creo, tu pregunta sobre la proyección, yo creo que podemos ver que los demócratas retomen la Cámara baja, el Senado lo veo muy difícil porque los territorios que están en juego mañana son un poco más rojos. Entonces yo creo que veo nosotros recuperando algunas gubernaturas, veo recuperando la Cámara, el Senado se queda con los republicanos, pero si tenemos la Cámara nos da muchas más posibilidades de poner una batalla duro y proteger al pueblo americano sobre todas esas cosas que están pasando actualmente. Vemos la caravana, vemos al presidente Trump ahorita usando la caravana como una invasión, que vienen todos los criminales, que los demócratas quieren abrir la frontera con México para que estos inmigrantes indocumentados se conviertan en demócratas y voten por nosotros. Nada que ver, nada de eso pudiera ser más lejos de la verdad. Los demócratas siempre hemos dicho que somos un país de inmigrantes y somos un país de leyes. Señor Aristimuño, para finalizar, en su condición de venezolano y de analista político, ¿cómo ve la salida en Venezuela? ¿Cómo ve el final de la dictadura de Nicolás Maduro? ¿Lo ve pronto? ¿Lo ve a largo plazo? ¿Cómo lo vislumbra? Mira, yo creo que nadie tiene esa varita mágica o esa pelota de cristal para ver ese futuro. La verdad y lo que yo siempre he sentido es que el pueblo venezolano es el que tiene esa solución. Los venezolanos que estamos afuera tenemos que siempre dar la mano y ayudar todo lo que podamos, pero eso es algo que tiene que pasar desde Venezuela, desde el corazón de Venezuela. La solución no la tiene Estados Unidos, la solución no la tiene la comunidad internacional. Tenemos que todos poner la mano y ayudar, pero la solución siempre va a estar en Venezuela. Una de las cosas donde podemos asistir, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, Estados Unidos debería dejar de comprarle petróleo a Venezuela. Tenemos que dejar de darle ese tipo de dinero a los terroristas que tenemos ahorita en el poder en Venezuela. Pero siempre lo digo, el venezolano, Venezuela, la solución va a venir de esta adentro, no de este acuerdo. Bien, muchísimas gracias, señor Aristimuño, por habernos dedicado estos minutos y acompañarnos en el análisis de la histórica jornada que se vivirá mañana en este país. Gracias. Un placer. José Aristimuño, presidente de Now Strategies, acompañándonos desde Washington y ayudándonos a analizar las elecciones de midterm, cuyos resultados se van a conocer mañana martes 6 de noviembre. Y, por supuesto, acá en EBTV Miami, nosotros vamos a tener para ustedes análisis, cobertura y, por supuesto, los resultados a medida que vayan ocurriendo. Al regreso nos acompaña vía telefónica el doctor Francisco Faraco, economista, analizando el anuncio hecho por Maduro de ahora sí cancelar, bloquear las cuentas de los venezolanos que se encuentran en el extranjero. No se lo pierdan, enseguida volvemos.